El expresidente Felipe Calderón Hinojosa es esperado hoy en Mérida para asistir a una reunión del Partido Acción Nacional, en la que su candidato a alcaldía de Mérida, Mauricio Vila Dosal, presentará su programa Mérida Sigue Delante, visión y propuestas de gobierno, que según se informa, será la base del gobierno municipal que pretende encabezar en el trienio 2015-2018. El exmandatario estará en la asamblea panista que tendrá como sede el Hotel Hyatt Regency y comenzará a las 11.30 horas. En círculos de Acción Nacional, se dice que Calderón Hinojosa también proyecta reunirse con liderazgos panistas a fin de analizar la posibilidad de encabezar una candidatura a la Presidencia Nacional del PAN, que pretende encabezar de nuevo y cuya convocatoria debe expedirse próximamente. Noticias Día a Día.